¡Oh, Santo! ¡Es el Señor Dios del Universo! ¡Que nos está tu cielo y la tierra de tu gloria! ¡Oh, Santo! ¡Oh, Santo! ¡Oh, Santo! ¡Eres Cielo! ¡Oh, Santo! ¡Oh, Santo! ¡Oh, Santo! ¡Oh, Santo! ¡Eres Cielo! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Oh, Santo! ¡Oh, Santo! ¡Oh, Santo! ¡Oh, Santo! ¡Eres Cielo! ¡Oh, Santo! ¡Oh, Santo! ¡Oh, Santo! ¡Eres Cielo!